Como torre calandrao, como potre rechazao, ya no recamino mas Pueda que sea la mas bella, pero ando y voy tras su huella, porque el amor que me da Comparado con el mío, no es un amor de verdad Como torre calandrao, como potre rechazao, ya no recamino mas Pueda que sea la mas bella, pero hasta hoy voy tras su huella, porque el amor que me da Comparado con el mío, no es un amor de verdad Yo que le baje la luna, yo que le escribo canciones, yo que mi felicidad Es meterme entre sus brazos y sentir cuando se va Que poco a poco me amella la maluca soledad Pero a ella no se le nota, de amor que me profesa, no se le deja expresar El amor no se mendiga y hoy me planto en mi lugar Y aunque me muera de amor, ya no le camino mas No se le nota, no se le nota, no se le nota No se le nota, ya no se le nota Inariciado me levanto hasta aquí le doy un pato Dice bañas con la buena Me cansé de sus errores que no pienso recorregirse Que ya no vale la pena que se acuerde del refrán Que el que remite no estrena Inariciado me levanto hasta aquí le doy un pato Dice bañas con la buena Me cansé de sus errores que no pienso recorregirse Que ya no vale la pena que se acuerde del refrán Que el que remite no estrena Cuando uno entrega el cariño y no se le corresponde Su dos piebres arenas que sigan su rumbo a solas Que yo me muero en mi arena Que pa' carita es bonita me alumbra otra luna llena Ya no le camino más Podré hacerla más hermosa Pero me muero de pena Porque no alcanza el motivo para cortarme las venas Apenita yo pa' un disco que hoy por todos lados suena Apenita yo pa' un disco que hoy por todos lados suena Apenita yo pa' un disco que hoy por todos lados suena